La oposición tunecina decidió este martes aumentar el nivel de las protestas contra la política de austeridad del gobierno, que se intensifican a medida que se acerca para el domingo, la fecha en la que se celebra el séptimo aniversario de la revolución que acabó con la dictadura de Zinedine el Evin Ben Ali. Por su parte, Hamman Hamami, líder del Frente Popular, principal partido de la oposición progresista, advirtió que las movilizaciones seguirán hasta que el gobierno retire los actuales presupuestos del Estado. Al grito de policía asesina, los congregados marcharon por la emblemática avenida Javit Burguiba, corazón de la capital y epicentro de la revuelta del 2011, donde aseguraron que no permitirán las actuales políticas de austeridad, como indicó Ayoub, uno de los manifestantes. Siete años después, con este gobierno, el sistema económico es el mismo que en tiempos de Benalío, y es normal por ello que la gente vuelva a salir a las calles. De esta forma, las calles de la capital volvieron a hervir, agitadas por grupos de estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que también protestaban por la muerte anoche de un manifestante durante la represión en una marcha en la ciudad de Tuberna, a 40 kilómetros al oeste de la capital. Las protestas en contra de la política de austeridad y recortes que impulsa el gobierno de Josep Shahed se repiten desde hace más de un año, pero han comenzado a aumentar en intensidad en los últimos 10 días.